El 26 de noviembre se cumple un año del crimen de Lucio Dupuy, un angelito de tan solo 5 años que no sobrevivió a la última gran paliza a la cual fue sometido en un ámbito extraordinariamente terrorífico en el cual le tocó vivir en su última etapa. Ayer comenzó el juicio de una situación que ocurrió en La Pampa y Sofía nos va a contar detalles. Estamos hablando de que en el día de hoy se concretó la segunda jornada de este debate donde las acusadas son la madre biológica de Lucio Dupuy y la pareja de ella. Estamos hablando de Magdalena, Espósito Valenti y de su novia Abigail Paez. Ellas son las dos mujeres que están acusadas del homicidio de Lucio. Este pequeño de 5 años cuya causa de muerte, según se concluyó, fue una hemorragia interna consecuencia de las agresiones que sufrió. La autopsia, como para tener noción de lo que estamos hablando, daba cuenta de lesiones de antigua data, de mordeduras, de quemaduras de cigarrillo y de diversas situaciones de abuso evidenciadas en el cuerpito de este niño de 5 años que murió el 26 de noviembre del año pasado. Mientras se desarrolla el debate, el juicio contra las mujeres que arriesgan la pena de prisión perpetua, paralelamente en la Cámara de Diputados de la Nación se dio media sanción a lo que es un proyecto de ley que surge a partir de justamente el crimen de Lucio. Se llama Ley Lucio, tuvo media sanción y lo que busca es prevenir el maltrato infantil. Escuchamos al autor del proyecto en el Congreso de la Nación. Abigail estaba institucionalizada, había un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación. Nada de esto sirvió y nadie vio nada. Salomón, en Neuquén, era un niño de apenas dos años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, hubo llamados de los vecinos, incluso ingresó varias veces a la guardia, pero nadie hizo nada. Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa. Entró cinco veces a una guardia durante tres meses. Era un niño dentro del sistema institucionalizado. El Estado lo tenía que haber tenido en cuenta. En esas cinco veces que entró por traumatismos, nunca se dio una alerta, nunca se hizo una denuncia. Esto nos lleva a tener que legislar al respecto, a hacer algo para intentar que ningún chico sufra abusos, violencias, acosos y ningún maltrato que termine, como en el caso de todos estos niños de varias provincias, pero se repiten en todo el largo y ancho del país, terminen asesinados. Vamos a repasar, Fer, los tres ejes centrales de este proyecto de ley, que reiteramos ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo hacemos repasando en pantalla concretamente los puntos centrales. Capacitación obligatoria, y lo digo así porque este es el punto que diferencia a lo que actualmente, por ejemplo, rige en la provincia de Mendoza, que hay capacitaciones, pero no son obligatorias. Capacitación obligatoria para todo agente del Estado, para todo agente que preste servicios en el Estado. Ya sea en el área de salud, de educación, el objetivo es capacitar para detectar pautas de alarma. Es decir, cualquier indicio que dé cuenta de que un niño, una niña, un adolescente, está sufriendo maltrato infantil. Reserva de identidad. Esto ofrece fundamental. Lo que se busca es preservar a la persona que denuncia. Por ejemplo, una docente, un docente que advierte que uno de sus alumnos es víctima de abuso y va y denuncia esa situación, a esa persona se le va a brindar el completo anonimato. Se le va a reservar la identidad. Porque muchas veces sucede que después o tienen miedo de denunciar por las represarias o incluso denuncian y después sufren algún tipo de represaria. ¿La valentía de cuántas maestras deben enfrentar en soledad esas situaciones? Exactamente. Porque después el que tiene que enfrentar al maltratador es la maestra. Exacto. Y un sistema ausente y perverso que da vuelta la cabeza, mirando para otro lado, deja en soledad a un montón de estas personas. Esa es la historia. Si esta ley, por más bonita que se trate y ese tipo de cuestiones no se aplica en toda su totalidad, va a ser letra muerta, Sofí. Exactamente. Y por último, el otro eje central son campañas de concientización que son con difusión semestral, es decir, cada seis meses, las iniciativas vinculadas a promover la información. ¿Dónde? En medios de comunicación y en redes. Hablamos con una legisladora provincial, con Daniela García, acerca de la importancia de aplicar este tipo de iniciativas para complementar las existencias. Hay ciertas capacitaciones que muchas veces no las tenemos porque culturalmente las situaciones han cambiado o muchas veces porque la administración pública ha quedado un paso detrás de lo que realmente debemos hacer. Entonces, en primer lugar, una capacitación obligatoria para que podamos detectar protocolos, indicadores donde existen maltrato infantil, es muy importante a los fines de poder reaccionar. Creo que preservar la identidad también le da una situación de resguardo a esa persona y para que se investigue correctamente y para que esa persona no pase ese miedo que habitualmente sucede cuando hay que declarar o cuando hay que denunciar este tipo de situaciones que son muy tremendas. Estas leyes vienen a cubrir ciertas falencias que están sucediendo en esos procesos y a complementar porque ya existe normativa y existen programas específicos que trabajan. Pero claramente a la vista, muchas veces, es necesario que avancemos un poco más. La legisladora Daniela García presentó, de hecho, en el día de hoy un proyecto con similares características a la ley Lucio que está en debate a nivel nacional precisamente para poder avanzar más ágilmente en lo que es la implementación de herramientas actualizadas que, por ejemplo, complementen al programa de maltrato infantil que rige en la provincia de Mendoza y que el año pasado asistió a 8.419 niños de la provincia por distintas situaciones de maltrato. Y algo que destacan las autoridades, y ya lo vamos a escuchar, es cómo se ha ido incrementando la cantidad de casos, pero ellos entienden que es a partir de que se tienen más herramientas para difundir y también para acceder a la justicia. En el año 2011, por ejemplo, eran 6.116 casos los asistidos por el programa de maltrato infantil en la provincia y lo reiteramos, el año pasado más de 8.000. El dato de este año todavía no está porque está, obviamente, en corriente y se carga a fin de año. Fíjense, los tipos de abusos, el mayor registro que se tiene es de abuso físico a donde se registran 2.746 casos asistidos y le sigue el abuso sexual. Luego tenemos el psicológico y después casos de negligencia. Desde el programa de maltrato infantil de la provincia de Mendoza sostienen esto, la importancia de poder visibilizar y de brindar herramientas, pero sobre todo, y al igual como decía García, de capacitar. Cada vez menos tenemos este tipo de situaciones donde las personas que trabajan en las instituciones no dan cuenta de esto. O sea, cada vez más se conoce porque justamente estas personas dan cuenta, porque tenemos las estadísticas o la cantidad de situaciones que hoy nosotros trabajamos en el programa, justamente porque hubo médicos, enfermeros, docentes que dieron cuenta de esto para que nosotros tomáramos cartas en el asunto y empezáramos a trabajar terapéuticamente. Esto está bastante aceitado y se trabaja mucho en educación y también se trabaja mucho en salud, pero falta todavía llegar a la mayor cantidad de población posible. Entonces es importantísimo esta nueva ley que se está gestando a nivel nacional, porque justamente le va a dar herramientas en todas las provincias y en todas las instancias institucionales para que se puedan detectar lo antes posible y se pueda cortar esas situaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!